prohíben a patinavidad viajar a eeuu para promocionar la casa de los famosos parece ser que la famosa actriz mexicana no pudo abordar una aerolínea en méxico con destino a miami donde iba a promocionar la tercera edición del reality del mundo pues al parecer no tiene su esquema de vacunas anticovid a pesar de llevar una prueba pcr donde supuestamente es negativa al virus a unos días del estreno de la tercera temporada de la casa de los famosos telemundo citó a sus concursantes en miami para realizar entrevistas y promocionales sin embargo patinavidad no pudo asistir debido a su negación de aplicarse la vacuna así lo dio a conocer en una reciente entrevista la actriz ha sido clara con su postura de no querer vacunarse ya que asegura no estar a favor de experimentos en los que nadie se hace responsable además de considerar que este requisito está siendo utilizado a modo de dictadura aunque esto le ha costado su cierre de redes sociales y que le quiten oportunidades de trabajo pati tenía por entendido que ahora que se levantaron las restricciones sanitarias ya no era requisito presentar el comprobante de vacunación para viajar pero para evitar algún inconveniente llegó al aeropuerto con una prueba pcr negativa sin embargo esto no fue suficiente para que la dejaran abordar en su encuentro con la prensa la también cantante reiteró que no piensa cambiar su decisión a pesar de los obstáculos que ha tenido y aprovechó para disculparse con su público por no poder asistir a los promocionales finalmente pati se dijo segura de que en algún momento las cosas van a cambiar dado que los que deciden vacunarse y los que deciden no hacerlo tienen los mismos derechos y deben respetarse aunque no compartan las mismas ideas